Bienvenidos a mi canal de Antonella Juega Hoy el segundo capitulo de Stambo Guys Por el otro video yo os enseñe mis personajes que tengo Todavía no tengo mi esquina legendaria ¿Por qué? Bueno, yo tengo que tener esta esquina legendaria a todos los juegos A todos los juegos ¿Por qué si no? ¿Por qué si no? ¿Y así? ¡Pum! ¡Tengo así! ¡Pum! ¡Tengo así! ¡Pum! ¡Pum! ¿Por qué si no me voy a poner muy triste? ¿Y no sé por qué soy muy triste hoy? ¿Por qué todavía no has dejado un like? Si soy, si soy nuevo Si dejo un like en este video ¿Por qué no se suscriben? Bueno Ok, vamos a empezar Ah, y no olviden suscribirse Y dejar un buen like ¡Vamos allá! El cargamiento lento El cargamiento lento Pero esperamos solo un momento ¡Vamos allá! El cargamiento lento Pero esperamos solo un momento ¡Woohoo! ¡Bite Flash! ¡Corre para terminar! ¡Vamos! ¡Córrele! ¡ ¡Córrele! 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 ¡¡ZA! Yo siempre tengo un fracaso absoluto con este mapa ¡Águila! ¡Águila! Águila real Águila real No Dios mío Córrele Córrele Ya voy a hacer corona Venga Yo tengo que ganar esta corona Si la ganamos Ya se termina el video Vamos a ir Dale Y lo logramos Listo Dale Piku Ganamos Ganamos Especial 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 Creo que no lo sabías Pero el esqueletro Especial es mi favorita Toda la vida Vamos Vamos Sube 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 Vamos, pa' aquí, pa' aquí, después pa' aquí y pa' acá, así, así, ok, perfecto, más o menos, lo estoy haciendo demasiado bien, con demasiado bien lo tengo, vamos, paso, salto, ¡Pu, pom, pom, pom! ¡Primerísima! ¡P iniciativa! ¡P inguu, cualifícate! ¡Tú eres el más importante para mí! ¡Sí, grande! ¡Eres un grande, p inguu! El otro p ingu, no va a poder. ¡Venga! Ok, yes, falta uno. Listo. ¡Venga vamos a la final! ¡Ahhh! ¡Como ganamos el corona! ¡Frayeros! ¡A 4! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Vamos! ¡Vamos! Por el bordecito ¡Venga! ¡Por favor! Por el bordecito, por el bordecito, por el bordecito, ya perdí chicos, ya perdí, ya perdí, ya perdí, yo no sé jugar a este mapa, yo no sé jugar a este mapa, ¿Por qué pierdo? ¿Por qué pierdo en este mapa? ¿Por qué pierdo demasiado? ¡La lava! ¡Es mi enemiga peor! No, no, nunca voy a ganar, chicos, nunca voy a ganar. ¡Por favor, Dios bendito! No, 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 he perdido, he perdido, he perdido, he perdido, adiós amado, juntas de porteros, eh, siempre voy a ganar. ¡Me lo diga, me lo diga, no! Pero al menos dime que ganó. ¿Ves? ¿Por qué no quería? Mejor no sabía. O sea, ¿cómo es fácil? ¿Cómo? Chicos, o sea, vamos a probar con otro personaje. Vamos a probar con esta, la suba, porque la acabé de, la acabé de encontrar, venga. ¿Lo vi o no lo vi o no lo vi? Es que no me lo convence. Venga, la última partida, la última, la ultimísima. ¡Chau! Vamos a hacer un triplo, venga. ¡Vamos, mi especial! ¡Dos especiales! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! Me gusta el agua, me gusta el agua. ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, derecho! ¡Derecho! ¡Bum! ¡Demba, perfecto! ¡Perfecto! ¡No, no, no llego! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Uaaah! ¡Uaaaah! no ya casi por hacerme la scema ven, vale ok vale, esa ok chicos hoy nos despedimos no veo un video de mañana ah y no olviden suscríbete y dejar Porque si no Lo que va a pasar es Es Y va a ser Terminado Bueno chicos Os despedimos Y chai chicos Nos vemos en los videos de mañana Chau y bye Chau